... Va, va... Uy, si subió el loco también, eh... Amigo, me estoy disparando de otra cosa, de otra chabana... A ver si llego... Quiero robar un poco más... Tengo segundos todavía... Voy, 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 voy... Dale, 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 dale... Amigo, no sabes el salto épico que hice... Arriba está un click... Sí, sí, generar... Que dice... Welcome... Completa tu tutorial para empezar y obtener una nueva recompensa... Puedes desactivarlo en la configuración... Ok... ¿Cómo desactivo la...? Amigo, WTF? Bueno, tengo cero dinero... Amigo, estoy vestido de vaquerito, boludo... ¿Dónde estás? Ahí te veo, ahí te veo... Adria, atrás tuyo... Ay, no, eh... Toda la falca, boludo... Amigo, se ve muy épico... Toda la falca... Equipar... Equipar una pistola, dice... Hay que hacer el tutorial, Adri... Ahí está... A la Q... Ahí no vieron un dólar, no vieron... Sí, ahí también... Dispara... No, 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 no... No, 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 no... ¿Qué más? Apunta... Recarga... Recarga... M... ¿Qué decía? Consejo... Con la M... ¿Con la M? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué hizo? Mapa con la M... Acá... Acá es tutorial... Sacar el arma con la... Mirá, para pelar el arma con la Q... Tac, 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 tac... Comprar munición y pistola... Ah... Comprar munición y pistola... Ah... Soy un topo, estoy basando todo... A ver... A ver... A ver... Es un boludo... Uh... Manteniendo con la Q... Esa es realmente mental... Qué cheto... No... Están robando un banco, bro... Venga, hombre... Comprar un caballo de establo... Hay que hacer... Todo el tutorial, boludo... Eh... Está bueno... Esto... Esto te sirve, boludo... Para mí... Para mí me re sirve una banda... Te vale cero... Que falta... Cuando la llamas a tu caballo... ¿Qué es eso, amigo? Un lobo... ¿Te acuerdas de la guardia? ¡Te acuerdas de la guardia! ¡Para mí te acuerdas! ¡Te acuerdas! ¡Me he perdido! ¡Te acuerdas de la guardia! ¡No se muere más, ese lobo! Uh, lo maté... Uhhh sujetar Amigo tengo Tengo carne pequeña añadida Tengo carne de lobo amigo Esto es como el red de adol Está buenísimo Sí, ya te comió el lobo ¿Cómo llamo al caballo? No, con la C me agaché Claro ¿Cómo lo llamo amigo? Desconozco Ah, presiona la T Ahí está Con la T llamás al caballo Adri ¿Lo compraste al caballo? ¿Llegaste a comprarlo? No, me afoné uno ¿Qué te pensás? ¿Estás haciendo el tutorial? No Hacelo boludo, hacelo ¿Por? No hace que hacer boludo El tutorial te pone en la derecha A la derecha abajo Ah, compra munición y pistola Y cuando vas así Tipo a los lugares Te aparece como arriba De los locales Como un Como un gorrito De estudiante Sí Las minas se encuentran Que dice Compra un hacha Selecciona el gratis Ok Un hacha Acá tengo que venir a comprar un hacha Acá No, esto no es un hacha Es un pico Amigo ¿Esto será? Misión Mine oro Tengo que irme Hasta la loma de lordo Si querés que te espere Y vamos juntos Ahora por qué no me deja comprar Cosa No, tenés que ver La parte donde está gratis Amigo Yo estoy yendo Boludo Ahora mismo A minar Pero me mandó Re lejos Igual A minar Si, en serio Igual Me sigue un lobo A mí me parece que los lobos Son re pesados Boludo Si, ¿no? No, en serio Marquen esas cosas Dame a tu caballo Seguí el lobo Seguí el lobo Te le compro un hacha De selección gratis ¿El comandante de mierda Compro un hacha? Seguí a la mina A ver Entra en la mina Y excava La roca gris Dice Mina 5 de oro Mamita ¿Esto será? ¿Cómo? Sí Sí Que tira la mierda De freestyle O de buen tira ¿A dónde estás mirándonos? ¿En Stone Creek O en Quarren? ¿Dónde fuimos la primera vez? ¿Grayedrige? Sí Cerca de ahí ¿A ver qué nos va a dar? Uh, conseguí, conseguí cobre Ah, me pide que consiga cobre Claro Amigo, es muy épico esto Adri, no, es un vicio hermano Mira lo que venís a encontrar Bolo Cogito oculta, eh Sí, literalmente Igual ahora estoy picando Y no Ahí está, ahí está Eh, bueno, estoy saliendo ¿Cómo sé dónde hay cobre? Igual no sé Solamente te pide que piques A lo loco Pero alarmo por los dos Porque no confío en el nada Bien, se agarro otro cobre Me faltan dos cobre, bolu ¿Ya estás por minar? ¿Te viniste acá? Bien, acá está Pica, pica Esa piedra de ahí, bolu Esa que ves ahí, pica ¿Esto? Sí, sí, sí Justo ahí Tienes que encontrar cobre Dice ore, pero cuando agarrás cobre te lo cuenta Oh, re chido, bolu What the fuck Sí, lo que sí A veces como que se buguea y no rompe Ahí está Ya conseguí cinco Te espero Amigo, qué locura Adri, aparte tipo la animación Los pasos El, el como La cimenta, los sonidos Sí, sí, sí La verdad que goines Amigo, te hiciste una recueva ¿Qué, bolu? ¿Qué hice ahora igual? Ah, tengo que vender el mineral Mirá vos Bueno, te espero, te espero Amigo, este tiene un caballo de esqueleto, boludo ¿Viste? Tratía a poner tu locura Este está replicante Este tiene una banda de cosas, bolu Está chetada, boludo Con esto no hay que meterse, amigo Mirá el, si, nada, me da clave Tiene un arma, un rifle, tiene, boludo No, si encima recién lo tío que estaba haciendo tutorial Y me cosió unos pelotudos robando un banco, boludo Una banda robando un banco Eran como cuatro o cinco robando un banco, boludo Ahora han agarrado una banda de dinero, amigo Literal, eh Yo estoy dejo por afonar un auto Listo, nos fuimos Dale Con el pico en el hombro, tipo trabajador, boludo Dale, dale, salimos así de la mina Somos literalmente obreros saliendo del trabajo Mirá, este es malo, te das cuenta por el que está el hombro en rojo Si, si Nosotros somos amarillos que somos vaqueros, no más Aparte abajo a la derecha lo dice, viste Mirá, mirá cómo están los caballos Se cayó de los caballos Ah A ver, anda allí Ah, acá no va Ah Eh, vender todo ¿Cómo le doy? Eh, a la derecha Eh, 92 dólares A ver qué categorías hay Están los vaqueros Bien Tení la piel, todo Ah, tení la piel Uh, la concha Casa y mata a un venado, amigo Buah, pará, boludo Me arrepentieron una banda de cosas Bueno, vamos con venado, boludo Amigo, hay uno que tiene 500.000, boludo 500.000 El primero, el primero de todo Ese estaba robado Ahí no me caga Me voy a matar un puto ganado Ahí hay uno No, es un oso, la concha Cuidado, amigo ¿Cómo podés confundir un venado con un oso, amigo? Amigo, más rápido que mi tía, boludo No, no Uh, no, va a querer otra que pone un tiro Ah, no te la puedo creer, Adri Corré, boludo, corre, corre Se la agarró con vos, boludo Literal, eh Pasa que por acá no creo que haya un venado Uy, Adri Uy, Adri, te veo la mala, amigo No, me voy a matar el cobre, yo Te ayudo, te ayudo, te ayudo Uff Abre, ori, abre Te voy rajando Amigo, ¿tan rápido llegué acá? Bueno, el mapa es chico Se podría decir, pues en un toque llegás a un lado Acá me viene por ti ¿En qué parte estás vos? Capaz que aparecen en tal zona los ciervos Fort Arthur Ok, voy hasta ahí Estoy cerca de Arthur Fort Arthur Estoy cerca Robar dos tiendas, wey Pero que es ese desafío, boludo Acá, acá, acá me parece desafío Estoy buscando un venado Dale, dale Creo que lo veo Me parece que sí es por esa zona que aparece, amigo Es un bichito como cuernos, bol Habría un bichito que se pergunte ese tío ¿Qué es eso, hermano? No, ese no es un venado Pero vi un, vi uno igual, no flashe, no flashe como vos Acá, acá, acá Acá, acá Es un venado de espereños Uy, se me refue corriendo ¿De cuántos tiros muere? Eh, uno en la cabeza leí yo Bueno, me parece que me diste una tarea muy difícil Yo no le di ni O sea, le di cuatro tiros en el pecho Y seguí vivo Ahí lo maté, ahí lo maté Cuatro tiros en el pecho Un poquito heavy Listo Me lo llevo Ya voy nadito Date Caballo, caballo Ah, aparece el toque Bien Ya que estamos... ¿Qué hay que hacer ahora? Vender la piel del animal Uh, me tengo que ir hasta allá Esporraba un... Dos cien Mankame, mankame ¿Estás cerca de donde vendiste la piel? Estoy en... Dumbleweed Al centro de todo Ah, pero amigo Te estás recorriendo todo el mapa Bueno, esperame, esperame Esperame ahí, esperame ahí Yo ahí voy, eh Bien Bien Llegué, amigo Me vine A la loma del orto Me parece Jajaja 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 Que chabón Listo Jajaja Va 78 Oye, eh Te lleno todo derecho Me mató un... Puto bisante Dale, amigo Que te matan todos los animales O, boludo Falta que te date un conejo, amigo Ya llegué al pueblo, padre Ya llegué al pueblo, padre Estoy en... Tumbleweed No, que bochoje De volver a estar acá ¿Te estás matando por acá? Por esta zona? ¿Es eso vos? Sí Te ayudo, te ayudo, te ayudo Mántalo, muántalo Da un tiro, da un tiro Muerto, puto de mierda Mi asco de negro de mierda Capaz que tengo que agarrar y robar nomás Listo ¿Casi? Sí, robé Oh, me está disparando, Luca Boludo, guarda Adri, vienes a salvarme, boludo ¿Yo te ayude? A lo peor porque no... No soy mi... Alca, mía Lo estoy parando, pero no es que nada Tira, 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 Luca ¡Aquí está hubo! Listo, chao Chao, boluquita Chao, boluquita Corta Escúchame, escúchame Corre, corre, boluco Corre, correnta a la mierda Botana Es que me ha tirado en soleres, bolude ¿Cómo es eso, hermano? Me voy a... Ah, entonces no sos por aquí No te puedo ayudar ¿Cómo que me podés ayudar por no ser coso, Laco? No, porque yo no los puedo esperar, que soy de... Ah, me sacaron cuarenta Ah, sí, me sacó La puta madre Lo puedo robar acá, güey Lo robo acá Ahí está, tutorial completado Qué pelotudo, qué su... A ver What the fuck? ¿Nilo rompió, boludo, la dinamita? ¿O tengo que tirarlo adentro? Ahí atrás de todo, boludo Pero le tiré detrás de todo y no me pasa nada A ver acá dentro A la pared ¿Cómo veo cuántos fleques tengo, boludo? Ahí está, ahí está, ahí se abrió, ahí se abrió Ah, igual se abrió una, boludo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora... Ahora yo no sé qué soy, amigo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, acá era re fácil de encontrarlo Oh, amigo, me sigue un lobo, hola Great Pero yo creo爆� Battery La tita Tiene ha de ver cofre ¿Qué te da de cofre? Eh, 25 dólares, por ahí 30 veo favoritimos favoritimos oh viene un loco boludo oh yo me voy por la duda porque son mas desconfiados va son mas desconfiados desconfia una banda me esta siguiendo me parece yo no te lo puedo creer ah bueno un buffalo oh no te lo puedo creer decime que si lo detienes no amigo me esta corriendo ahi disparo ahi disparo me esta buscando se me escapó el lobo amigo un rey lobo no da el chance amigo da el chance amigo un rey lobo boludo negro todo negro no? si estaba corriendo en un buffalo y me termina matando un lobo chey el tren que onda? no aparece donde hay que robarlo yo literalmente estoy tranquilito bolsa de dinero ahi esta aca tengo para mejorar la bolsa de dinero pero vale 250 es un montonazo esta epico igual boludo porque tipo lo estoy entendiendo mas aca esta la remería de pistolas y todo lo demas aca vienes bueno voy a mejorar la bolsa de dinero listo me gaste una banda de plata amigo perdi 250 que tenia amigo pero parece que que vale la pena boludo ahora cuando robo y todo eso no me va a decir bolsa llena entiendes? ahora la cuestion es que bueno hay que robar un tren pero que tan cerca estas de las vías tipo que parte mas o menos? pegado de las vías justo donde dice Dumbleweed justito eh arriba de la M estoy yendo para ahi eh estoy yendo bien ah si aca estan las vías eso? si que anda no por si un lobo por si un lobo por si un lobo por si un lobo si 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 creo que por este lado viene encima el tren justo asi que si vamos para esta zona mejor serviría esto me esta haciendo de noche no tenemos faro ni nada no no un arco y no un arco tiene 100 balas y la hora esta gente che y si nos ponemos arriba de esta montaña y saltamos al tren al tren? asi no no se si funciona asi no se si funciona asi no se si funciona asi mal esta puede asi uu aca podemos ver bien si aparece o no un tarjet porque tengo los 350 monedas si elijo un traje que valga eso creo que puedo ocuparlo no puedo darme la montaña oye el tren el tren adri 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 desmonta 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 como será amigo? estas seguro? no se lo vamos a mandar hay una forma nomas de sadru no me gusta esa manera de pensar amigo no? llegamos a errarle al salto mas se gana la vida arriesgando ese amigo cuando llegue ese boludo ahora no que paso? que paso? que paso? ahi esta no no llegue a saltar boludo se ha revuido boludo se ha revuido boludo no la puedo crecer ah mira tiene en los 200 boludo no voy a llegar no voy a llegar no voy a llegar uuuh llegaste? si 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 y ahora como hago? eh andar en los asientos y robar lo que tenga en los asientos hay plata ah ok ah tu bolsa esta llena anda a cagar tengo que llegar a 50 listo como tu bolsa esta llena boludo? cual es la bolsa? oh la bien la bien eh la la bolsa de cosas boludos jajaja 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 de dinero boludo bueno igual ah ya esta listo ah tengo que esperar unos segundos no mas esta bien si 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 bueno bien bien dice mata un forajido y recoge la recompensa forajido que veo forajido que revienta fori y aviso Ahora te digo, en veintinueve segundos. A ver... ¿Qué, qué, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Me capturaron! ¡Algira! Amigo, perdí plata encima. ¿Qué haces, mo, flaco? ¡Me agarró, boludo, con la soga! ¡Me agarró! ¡Ese era feliz, boludo! ¡Eso es un dado de regalarte! ¡Jue, no hice nada! ¡Sigue defendiendo la ley y me pone! Supongo que es ese. A mí me ponían ese, creo. O ahí te digo, a ver si me ponen ese. ¡No! ¡Topo, hijo de puta! ¿Qué pasó? Me salió aquí, pero chico, me la perda. ¿Qué pasó? ¡El boludo este! ¡Topo! ¡Mátalo, hijo de puta! ¡Sinvergüenza! ¡No puedes atacar a otro vaquero, me pone, amigo! Ah, bueno. Bueno, por lo menos yo sigo al crew y puedo comprarlo mejor ahora. Me hice un favor después de todo. Me hice un favor, me hice un favor. ¿Cuántas flechas tengo, amigo? Que me pone llenas. ¡Dos flechas nomás te deja tener! No, no tiene 100. Yo también pensé que tiene 2. Pero... Ah, ahí está. Comprar 10. ¡Ah, no! 10 no! O sea, ¿me gastó... ¿100? No, ¿qué compré, amigo? ¿Qué te estás riendo, boludo? ¿Qué compré? ¿Te estás riendo de lo que compré, Gil? Mirá, esto se llama hacer un porfío de calidad, hermano. Cuidado. Dale. Te veo un poco guiada, igual. Uh, buena. Bien. Cuarto que esperar 37 segundos. ¿Ah, para seguir robando? Sí, para que me asegure la plata. Ah, ok, bien. Anda abriendo las cajas. Sí, sí. No, no, no. Cuidado. No, no, no. No, no, no. Es malo. Matalo, matalo, matalo. Ahora sí viene el malo. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no, no. Vamos a robar la plata. No, me agarraron, no. No, no, no. No, no. Solo. Lo pueden robar tu banco, boludo. ¿Qué estas son? Oh, el boludo se quedó. No vienen a robar el banco, boludo, vienen de acoso. ¿Pero qué haces, boludo? Es un tipo de mierda. Lo maté, lo maté, lo maté. Corre, 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 la plata, la plata, la plata. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? Bueno, no importa. Yo sigo robando, ¿eh? Sí, sigo ni a mi. Ah, ¿vos estás acá vivo encima? Sí. ¡No, no, no! ¿Te mataron? ¡No! ¿Cómo lo sacó? Ah, no se escapó, se escapó. Me tiraron en cara. Ay, hijo de puta, hijo de puta. Uy, yo corro. Voy de panas. A ver. Qué insoportable de mierda, boludo. Tendría 100 pavitos. Por lo siguiente que voy es por el rifle de Henry, amigo. Sí, boludo, ¿sabes qué? Haces mierda a cualquier cosa. Quisiera igual que se pueda comprar ropa, boludo, sin tener que pagar, amigo. Debe a ver. Sí, boludo, creo que sí. Ahora te cheques. Adri, Adri, ¿me puedo equipar ropa? A ver. A ver, ya te digo, ya te digo. No, confirmo nada. Amigo, ¿lo equipé? Adri, anda ropa por ropa y ya te des por defecto, amigo. Ah, mira. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? En Gran Bridge. Veníte acá, veníte acá. Eh, toqué random, perdón. Eso es un kill. Ahí va. Outfit. A ver. Eh, a ver. Ah, me mataron, amigo. Estaba re tranqui. ¿Cuánto me sacaron? Amigo, tengo mi pelo. Igual soy yo, amigo. Soy 100% yo. Estoy f***. Estoy como estoy vestido ahora mismo. Igual creo que es muy formal, eh. Me parecía que me quedaba mejor lo de bandido. Voy a cambiar un poco mi Outfit. Lo voy a poner más vaquero, amigo. Porque si no, queda muy mal. Adiós. Tengo que caer. Venga, vamos. Creo que estoy saliendo. Amigo, ¿qué me mata? ¿Qué me mata? ¿Qué me mata, boludo? ¿Dónde estás, Adrián? Eh, ya te digo. El... Fuerte Artur. Hijo de puta, boludo, no hay miedo a pasar en estos boludos. ¿Qué te lo es? Fort Arthur me dijiste... No, no, yo me fui, yo me fui porque me mataron, boludo. Ahora estoy en... Y Fort Arthur, ¿no? Muerto el forajido. Listo. Lo maté a... Maté a un forajido, amigo. ¿Mate a un forajido? Sí, sí. Es que también tengo que matar a un forajido. Listo. Y se completada. Creo que es lo último que hay que hacer, amigo. Completamos todo el tutorial. Justo, me presiona uno que estaba raro. Dale, 23 segundos, boludo, por favor. Dale, por favor. Ahí veo, ahí veo, ahí veo. Esto está robando también. Dale, 13 segundos que lo pasa eterno, boludo. Dale. Buenas. Vale, buenas. 5, 4, 3, dale, estúpido. Pero parate, boludo. Capaz que... Ahí se van a querer abrir estas cajas. Listo. ¿Esa ya no hay plata? No. Ah. Vos robá toda esta y yo robo toda esta. Oh. Dale, dale. Yo te aviso, hay uno que está escondido allá. ¿Quién es? ¿Este no sos vos? No. Ah, probably noob horse. Ahí está esto. 18 segundos. Ay, boludo. Listo. A ver. Está robando. 10. Escucho pasos, escucho pasos afuera. No, 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 no. Este está comido, está comido. Ah, ok. No, se lleva toda... ¿Y si le disparo? Matalo. Matalo. Ay, yo no voy a matarlo, yo no voy a matarlo. Tiene plata, tiene plata. Le pegué uno. Dos. Ah, no lo puedo dañar porque soy un fracido como es. Puto. 20 segundos, dale, por favor. 20 segundos, hermano. 20 segundos, dale, por favor. 20 segundos, hermano. Ey, casi 400 dólares tenés con la pabada. Ay, no soy a matarlo, amigo. Cómo corrió. Qué buena. Ey, tenés 400 dólares, boludo. ¿Cuántos tengo? 400 dólares. Ah, bueno. Bien, bien, bien. La mitad, la mitad, pero no pasa nada. Chilo, chilo. No, no. Por fin, podemos robar a un manco sin que nos rompa los hue... Vamos, corre, corre, corre. Corremos porque este va a ir a buscarse, ¿no? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, la p***. A ver si lo puedo... A ver, me pueden llevar en cana, si... Alguien me puede llevar en cana, por favor, boludo. Amigo, la hice re bien. Me metí a robar al tren, boludo, ahora. Ah, sí. Claro, la pensé... O sea, ni la pensé en realidad. Tipo no me di cuenta que podía robar. Ah, me mató. Qué mierda, justo estaba me matando. No, amigo, gasto una dinamita, boludo. Amigo, al final del tren hay oro. ¿Ah, sí? No, ¿en serio? Sí, 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 sí. No lo puedo agarrar, boludo, porque me dice bolsa llena, amigo. Ah. Qué paja. A ver, pará. Uh, ahora sabe cómo voy a frenar uno, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí, me deja, sí, me deja. Para hacer oro te da re poco igual. Me dio, me dio como veinte. Te voy, te tienes que ir agarrando. ¿Cómo está la vez? Ah, no puedo ir a los jugadores en una zona segura. Ah, no puedo ir. Vamos a ver. Para 217 dólares, boludo. Eh, vos tenés quintos, aquí, mi, 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 boludo. Estamos formando ya. No voy a poner una meta porque sino la alcanzo rápido me voy a estresar, pero quiero formar todo el bastante. Yo ya salié el, del tren, amigo, ya se fue. Estoy acá en una fogata. Gracias por ver el video.